Para nosotros es un compromiso que nuestros clientes y usuarios sepan darle uso eficiente a la energía eléctrica, así que te compartiremos algunos temas importantes. Evita el riesgo eléctrico en casa. Nunca unas cables con esparadrapo o cinta adhesiva transparente. No manipules las instalaciones eléctricas en casa. Deja eso en manos de un experto. No use secadores de pelo o afectadoras descalzo o con las manos húmedas. Nunca conectes o desconectes electrodomésticos sin zapatos o con los pies mojados. Recuerda que la razón más importante para mantener una instalación eléctrica en buenas condiciones es tu seguridad y la de tu familia. La electricidad nos da múltiples beneficios y vale la pena prevenir para evitar accidentes. Le recordamos que nuestros canales digitales están disponibles a través de nuestra página web www.esa.com.co. Ahí encontrarás accesos rápidos que te permiten pagar la factura, reportar daños, consultar las ofertas de empleo, registrar un PQR, entre otros servicios. Además, puedes descargar nuestra app ESA disponible en App Store y Play Store. Te recomendamos hacer buen uso del servicio de energía eléctrica. Evita usar secadores o planchas y recuerda desconectar aparatos eléctricos que no estés usando. En ESA seguiremos trabajando por tu comodidad y la de tu familia. ESA, energía que huye.